De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Alegres, ya salió con su alegría Contento y más alegre Pero alegre en el Señor Y por eso tú estás alegre No es alegría Fingía que tienes que estar alegre Epócritamente fingiendo No Esa es la alegría del mundo Que te hace muchas veces decir Estar alegre pero que no lo sientes Pero la alegría del Señor Esa alegría esperanzadora La sientes en el dolor En la muerte En la decisión En ese desaliento que estoy Lo sientes Y yo de repente Se los decía el otro día Y yo me lo van a escuchar Las veinticuatro horas del día Para que yo también lo pueda entender Para que yo también pueda A poder serlo útil Para que lo calmen El otro día Conversamos Ahí Con las personas Cuando hablamos por teléfono Con los que vivimos Y también Como el sacerdote En las prédicas En esta semana Que es la semana de Pascua La semana de la alegría Todos los días Dice lo mismo No pues si ya dijo ayer Eso mismo Como es posible Así Ya está repitiéndolo No Porque sí ¿Qué es lo que dice San Pablo? Estén siempre alegres Se los repito Se los repito Una, una, una Y otra vez Como decía un sacerdote En un retiro Cuando nosotros le dijimos Padre Pero si esto Se lo dijo ayer Que en la mañana Que en la tarde Y dijo sí Y todo el retiro Va a ser solo de esto Y se los voy a decir De cien maneras Porque de aquí Tienen que salir No que lindo Que dijo hartas cosas No Una cosa en el corazón Adentro Y eso para que Por repetición Por cansancio Si no Ya Entonces Sigamos Y veamos hoy día Qué nos dice Esta palabra Del Señor Esta palabra De este Espíritu Santo Que este mes Nos tenemos Pero arraigado Y vamos a ver Que ya durante Toda mi vida El Espíritu Santo Va a estar ahí Porque tú lo tienes No solo en tu mente Sino que bajo A tu corazón Y hoy día Nos dice En primera de Juan Hermanos queridos No crean A cualquiera Que pretenda Poseer el Espíritu Hagan más bien Un discernimiento Para ver Si pertenece A Dios Porque han surgido En el mundo Muchos falsos Profetas Palabras Estos textos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dos mil años Más de dos mil años Atrás Y ya Habían personas Que querían destruir Que decían Que no Hoy día Estamos llenos De falsos profetas Llenos de que me sé La última Y que no Y que esto es así Pero no Estos son ridiculeces Miren que decir Que hay que amarse Que hay que servirse Y que hay que respetarse Y que hay que respetar La vida No Si yo soy dueño De la vida Y esas Falsos profetas Ganan Y ganan Y ganan Adherentes Porque tú y yo No hemos sido capaces De Transportar Este amor Del Señor A la gente A los que nos rodean Si fuéramos capaces De impregnar A los que están Contigo Que Jesús Está vivo Que Jesús Te ama Que Jesús Te va a levantar Que Jesús Te ama como quieres Ahí Pero quiere Que levantarte Y quiere decirte Que tienes que ser Servicial Que tienes que Respetar Que tienes que unir No que tienes que Dividir Y si yo Soy capaz De traspasarlo En mi casa Esas personas Que viven Conmigo Donde vayan En su oficina En su trabajo En su deporte En lo que sea Antiguamente Pero ahora Con sus relaciones Con sus famosos Redes sociales Que las redes sociales Es a destruir Que es a dividir Que es a criticar Que es a violencia Que es malo Y que no seas tonto Que no te dejes dominar Y que tú mandas Y que tu cuerpo Que ese yo Que la persona Que está en tu cuerpo Es tú Y si quieres lo saques Y si quieres lo matas Eso es lo que dicen En las redes sociales Y tú ¿Por qué no usamos También estos medios Para decir El Señor te ama El Señor te entiende El Señor te comprende El Señor te perdona El Señor está contigo Ámalo Está vivo Eso es lo que el Señor Hoy día nos pide Que seamos capaces De discernir Si viene de Dios O de estos falsos profetas Y Satanás ¿Y cómo lo voy a descubrir? Si yo voy en el camino Y tengo paz Es señal que lo que me están diciendo Viene de Dios Pero si lo que me están diciendo Me provoca En paz Me provoca En sensación Y que pierdo la paz Y me pongo en tranquilo Dile Chao Eso no es de Dios Así que ahora Señor Ayúdenme a discernir En el amor Y en la paz Tu verdadera palabra Y en el amor No es de Dios Te ama Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret 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 Sálvame Jesús de Nazaret